¿Tú pudieras hacer algo con ellos? ¿Qué harías? ¡Hay muchas cosas! Nunca pensé que yo me iba a hacer famoso. Los personajes virales también fueron muy criticados. Cuando tú te haces viral, hay gente que te ataca, hay gente que te visita, que te ataca, que te brinda. En algún momento se te subió la fama. Siendo un actor, pedí una foto y esa también la se portó muy groseramente. Es como a qué tipo de gente llegaste a conocer hasta internacionales. Cuando te entrevistó en ese momento, no era tan famoso como lo es ahorita. Y millones y millones de reproducciones. Él me entrevistó y le hice fama a su canal. Lalo Arias, mejor conocido como Lady Wu, se hizo viral durante el 2017 al ser entrevistado por el programa Ventaneando en un concierto del Grupo Menudo, ya que llamó bastante la atención su espontánea manera de expresar su admiración por los integrantes de la agrupación. Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gypsy. El día de hoy, después de algún tiempo de estar buscando por todos lados a mi amigo, a mi amiga Lady Wu, por fin la tenemos para las cámaras de Badabur porque ella está acostumbrada a las grandes ligas, a las grandes cámaras y a las grandes entrevistas, ¿verdad? Claro que sí, mira, después de algún tiempo hasta que se me hizo conocer a mi grana. Ella la conocía, pero hasta que se nos hizo la entrevista. Hasta que se nos hizo la entrevista. Porque han pasado muchos años. ¿Cuántos años ya pasaron de...? Ya tengo cuatro años de ser entrevistado de Lady Wu. Exactamente, cuatro años de fama que me hice famoso un 17 de marzo del 2017 cuando fui a ver a Menudo, por cierto, mi grupo favorito del momento. ¿Tú creías que ibas a ser famoso? Pues yo digo que nunca me lo esperaba, de verdad, nunca me lo esperaba porque yo desde pequeño, pues, fue un año muy bonita la mía. Yo desde chiquito, pues, me gusté mucho jugar. Fui muy callejero, por cierto, callejeroísimo. Me escapaba de mi casa, me iba. Yo estaba en el estado de Azteca, yo me vendía para acá, ya vendía. Me gustaba ganarle mi dinerito. Pero nunca pensé que yo me iba a ser famoso. Pagaste un boleto de menudo y te volviste famosa. Ay, claro, claro. Cuando fui a ver a los adultos nacionales... Había de menudo, ay, la locura, no, no. Me entrevistan, me preguntan que quería hacer ya si los tuviera y le dije... Ay, muchas cosas. Uf, 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 uf. Como qué cosas, pues, que hay coños buena onda, abrazarlos, besarlos y uf, muchas cosas. Fue donde te volviste famoso. Claro que sí. Siempre hay un momento importante en la vida de cada persona. Yo sé que, pues, este periodista que te entrevistó, que, pues, te cambió la vida. Claro que sí. Este periodista que me entrevistó muy lindo, muy querido. La verdad, un gran saludo a mi amigo Manjarres, que fue el que me entrevistó allí en el Toro Nacional. ¿Y ya después llegaste a estar hasta en Ventaneando? Ay, en Ventaneando, en Televisa, Telemundo, muchas televisoras, hasta regando un carro. En el caso, por ejemplo, de Ventaneando, me llamó mucho la atención ese acercamiento que hubo contigo y Pedrito Sola. Ay, sí, bailamos, Pedrito Sola y yo bailamos la de Claridad, la de menudo. Ay, no, muy lindo, todos los de Ventaneando muy lindos, se pasaron muy bien y me siguen, este, lo sigo viendo, gracias a Dios, me siguen entrevistando, lo sigo viendo y no se olvidan de mí. Sí, estuviste en el programa hoy con Galilea Monti, con Andrá Legareta, el negrito, ay, no, todos, todos, el indio Brian también. ¿Y cómo fue ese momento con Andrá Legareta y Galilea? Ay, muy padre, muy padre, muy, muy, muy bonito, me entrevistaron. En estos años, yo sé que llegó un momento en donde tú empezaste a viajar por toda la República porque te contrataban para los antros, para bares, para eventos, te empezó a ir muy bien. Ay, claro, me fue muy bien, gracias a Dios, me fue muy bien, gracias a Dios. Este, la verdad, me fue muy bien, gané, este, me pagaron, este, y todo eso, y es una, es una vida muy bonita que tengo. ¿Tú recuerdas cuánto fue la cantidad, la primera que tú recibiste, que te pagaron? Ay, pues la primera cantidad que me pagaron a mí fue un, fue unos 30 mil. ¿30 mil pesos? Ay, sí, 30 mil pesos. ¿Por un evento? Por un evento. ¿Y cómo te sentiste? Ay, pues me sentí peligro, ay, 30 mil pesos por un evento, ay, fue algo muy bonito. Oye, Lady Boy, ¿tú crees que en algún momento se te subió la fama? No, yo no, nunca, nunca, nunca. ¿Nunca has perdido el piso? No, nunca he perdido, nunca he perdido eso porque, pues yo soy de aquí, exactamente del pueblo, de saludo de la Guapaquina, así. ¿Conociste a mucha gente? Ay, sí, a mucha gente. ¿Puedes platicar como a qué tipo de gente llegaste a conocer hasta internacionales? Ay, conocía a mucha gente internacional. Maluma. ¿Conociste a Maluma? Ay, claro, claro, no, tengo una foto con él en los premios Meow, imagínate. En los Meow, ahí fue donde nos vimos en los MTV Meow, donde estabas nominado a categoría viral. A categoría viral, imagínate, mamita. ¿Y cómo fue ese momento con Maluma? Ay, pues una foto, yo quería una foto y me mandó, me habló, dijo, hoy quiero una foto contigo con todo gusto. No, me tomó una foto con él, imagínate. Buena persona, Maluma. Ay, muy, no, muy buena onda, muy buena onda. Bueno, a Rubí, la quinceañera, no le tocó una buena experiencia. Ay, no. Todo lo contrario a ti. No, no, a ella la atacaron, a ella la atacaron, y cuando le dieron el premio, a ella la atacaron muy feo. No, no, y cuando me vieron a mí, la de Google, la de Google. ¿Y a quién más conociste? Pues conocí a varios, o sea, es que tanta gente que me entrevistó. ¿No conociste a Paris Hilton? Ah, sí, la conocí, ¿sabes dónde era? A Paris Hilton, la conocí en, en, en los modelajes. En el lanzamiento. En el lanzamiento. En el lanzamiento de, 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 de Paris Hilton. De Paris Hilton. Ah, era conocida a Paris Hilton, también. Mira, ya se te había olvidado. Ay, no, también tengo una foto con Paris Hilton, exactamente. ¿Y cómo es Paris Hilton? Ay, muy buena onda, pues, muy guapa. Pero, ¿cómo le dijiste? Hello. Hello. Hello, Paris. Una foto. Y ya luego, luego, pues, nos metimos y metimos en una foto con ella. Le dijo el famoso de Luisito Comunica, que es una, un youtuber muy famoso. Pero dices que Luisito Comunica ya se olvidó de ti. Ah, ya se olvidó, pero, pues, me tomé una foto con ella. ¿Y le quieres mandar un mensaje a Luisito Comunica? Ah, Luisito Comunica. Te mando un saludo. Pues, diciendo, no te olvides de mí, Luisito. A ver, ¿cuándo nos vamos a entrevistar? Te mando un saludo. Oye, cuando te entrevistó en ese momento Luisito Comunica, ¿no era tan famoso como lo es ahorita? Ah, como lo es ahorita, ahora ha viajado a varias partes, ¿eh? Pero no era tan famoso. Se escribió, así que él me entrevistó y le hice fama a su canal. Oye, ¿y cuando conociste a Menudo? Ay, no, en Xochimilco. Cuéntanos eso, porque esa fue la experiencia por la cual te volviste famoso. Le voy a contar. Vino a menudo aquí a Xochimilco y me llevaron con engaños en las trajineras. Fue en el 2020. Me llevaron a Xochimilco y ahí conocí a René, a Miguel, a Robert y a Johnny Lozada. En Xochimilco los conocí y me los llevaron y ahí los conocí a menudo. Ay, una locura. Se hizo tu sueño, chorrelega. Se hizo mi sueño, chorrelega. Y mi novio. ¿Y qué dijiste? Ay, no puede ser. ¿Qué te dijeron ellos? Ay, pues bien contento, porque estaban, había fans también, porque nos ganaron un premio. Había fans. Pero la verdad, pues todo, casi todos los sueños eran para mí, que estaban conmigo. No lo voy a olvidar. La música está muy bonita. Fue un regalo muy bonito. Muy bonito, ¿por qué? Que por cierto me lo regaló Tevi Azteca. ¿Quién te lo dio? Tevi Azteca. ¿De qué producción? De Ventaniano. Esa es la parte bonita, Lady. Claro, la parte bonita. Pero yo sé que también en este momento, en este medio, también no tuviste buenos momentos. Hubo quien puso un freno, por ejemplo, Luis Gerardo. Ay, sí, Luis Gerardo. Él exactamente lo vi en el aeropuerto de San Luis Potosí, y entonces yo quería una foto con él. Pero la verdad, esta persona, siendo un actor de novelas y eso, le pedí una foto, y ella también le se portó muy groseramente a esta persona. ¿Qué te dijo? No, dice, bueno, nada más como diciendo muy cortante, ¿no? Lalo es parte de una generación de polémicas personalidades de internet en México a las que se le denomina ladies, las cuales por lo general se viralizan al ser grabados. Pues Lady Boo, eres parte de una era que, así como fueron muy queridos los personajes virales, también fueron muy criticados. Claro. Y el hecho de decir, la fama te llegó de la nada, también recibiste muchas críticas. Ah, claro, son críticas. Hay críticas de la gente que te insulta, que te dice, pero mira, tenemos que hablarles, este, tenemos que seguir, tenemos que seguir con esto, porque cuando tú te haces mirar, hay gente que te ataca, hay gente que te visita, que te ataca, que te visita, pero hay que darle bendiciones a esa persona. Al contrario, darles bendiciones. Pero al principio, no, seguramente no estabas acostumbrado, ¿no? No, no estaba acostumbrado. O sea, a lo mejor le diste algún comentario, se te hizo el nudo en la garganta y a lo mejor hasta lloraste. Ay, sí, sí, yo, sí, claro que sí, porque te insultaba la gente. Ay, que porque te dijiste, vamos, ay, es que esta persona, sí, ay, que... Ay, pero mira, este, bendiciones. Ya se te resbala. Ya se me resbala, ay, no, no, que se resbala. Yo me hice famoso, y me hice famoso, y al reto había llegado otra persona, y han llegado, pero no, que se hacen famosos, y que qué bueno, que se hagan famosos, que busquen. Pero yo fui a ver a Menudo, Menudo fue mi grupo favorito, me encanta. Yo grité, yo estaba emocionado, yo lo dije de mi corazón. Salió de mí, me vinieron a entrevistar, y me dio la locura y la locura. Y millones y millones de reproducciones, yo no tuve la culpa de ser famosa. Actualmente, Lady Wu se dedica a su más grande pasión, que es la cocina, además de amenizar centros nocturnos con el carisma y autenticidad que la caracterizan. Soy una pregunta muy sencilla. Entonces, todo este tiempo que nos preguntábamos, ¿en dónde está Lady Wu? ¿En dónde estabas? Ay, pues en todas partes. Estaba en todas partes. Trabajando. Trabajando, siempre he trabajado. Gracias a Dios. He vendido mis tacos, mis tamales, me dedico a todo. Gracias a Dios, la cocina me encanta. Es lo mío, es bonito. La cocina me encanta, eso me gusta. Y yo donde quiera ando vendiendo, donde quiera ando. Ando dando la vuelta por aquí, por allá. Y me gusta ser una persona muy sencilla. Y a toda la gente le hablo, porque toda la gente me conoce. Y me gusta ser amable con toda la gente. Oye Lady Wu, pues estamos en este magnífico lugar. Quiero decirles, amigos, que hay un olor riquísimo ahorita en este momento. Huele a carne, huele a tomates y chiles asándose. Exactamente, todo muy rico. Es un olor muy rico, muy fresco. Estamos ahorita aquí en el Estadio Azteca, que ustedes pueden venir a comer. Pero platícame de este magnífico lugar, Lady Wu. Ah, pues este lugar es muy fresco. Vengan aquí a comer estos ricos tacos con un personal exclusivo que los tienen de maravilla. Vengan aquí a comer tacos capechanos, de bistec, unos tacos aquí a salame, también muy rico. Unas salsas riquísimas, un pico de gallo, una salsa verde muy rica de guacamole. Vengan aquí a probar estos ricos tacos aquí en el Estadio Azteca. Estamos aquí en la esplanada del Estadio Azteca. Vengan aquí, amigos, aquí los esperamos para que vengan con toda su familia a comer estos ricos tacos. Fíjate que a mí me platicaron que tú tienes muy buen sazón. Porque te la pasas cocinando todo el día, te levantas temprano. Sí, porque vengo a comer todos los días, me levanto temprano. ¿A qué hora te levantas? Pues yo me levanto a las 8, me meto a bañar, me arreglo, ya ponen mis soya para la comida, lo que voy a hacer. A preparar, a preparar. Porque la comida debe de ser fresca, porque la comida debe de ser del día. Y yo vi que hay unos tacos y hay unos chapulines. Ay, claro, unos chapulines muy ricos. Ustedes saben que yo amo comer tacos. En realidad yo amo comer, a mí. Ay, claro, todos amamos a la comida. Todos amamos a la comida. Mira, yo no tomaré, no fumaré, pero como como, eso sí. Yo también nunca he tomado y nunca he fumado ni nada, ¿por qué? Porque no me gusta. Pero la comida me encanta, la comida. Y la plática donde quiera. Y la chisma. Y el chisme igual. Se nos da. Delicioso. Aquí viene un taco muy especial. Es la primera vez que pruebo este taco. Es un taco que tiene queso, papa y chapulines. Yo creo. Taco de chapulines con queso y salsa picosa. ¿Liste? Amigos, yo les recomiendo ampliamente que vengan a comer estos tacos. Que vengan a conocer a Lady Wu, que personalmente los estará atendiendo. Que disfruten el nuevo sabor. Exactamente. Y especialmente, la especialidad de aquí son los tacos de chapulines con queso. Les dio muy rico. Y la salsa. Vengan aquí. Su amigo de Lady Wu los invita aquí a comer en los tacos. ¡Qué bábalo! ¡Qué bábalos tacos! Y qué bábalo también aquí. Personal de qué bábalo los atenderá con mucho gusto. Su amigo de Lady Wu los invita a que vengan aquí a comer estos ricos tacos. ¡Uh! Adiós. Muchas gracias, amigos. Gracias, bye. Ayúdenos a compartir este video para que más personas se enteren de esta historia inspiracional. Que los sueños se pueden volver realidad. Exactamente. Despírense, amigos. Adiós. Muchas gracias. A mí, despírense, bye. Muchas gracias. Yo soy su amiga Dulce Gypsy desde la Ciudad de México. Lady Wu, doble U con cinco u. ¡Uh! Muchas cosas. Bye. Les mandamos muchos besos. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. El próximo video. ¿Qué tal? Gracias.